Y una buena noticia, despedir el año para todos los clientes de Entel, una nueva promoción de doble carga, ya habíamos tenido hace un par de semanas en el mes de diciembre y nuevamente tenemos otra, está junto a nosotros Daniel Cava de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días Diego, gracias por la cobertura, gracias a la distinguida familia Avia Yala y bueno, sí, traemos buenas noticias y despedimos el año viejo, recibimos el año nuevo con la doble carga. Muy bien, doble carga que inició ayer. Inició ayer 27 y dura hasta hoy 28 a las 11.59 con 59 de la noche. Muy bien, entonces hablaremos acerca de lo que implica, es decir, la cantidad que se cargue, uno recibe el doble. Así es, uno recibe, digamos, por una carga de 10 volvianos recibe 20, por una carga de 15 volvianos recibe 30, por la carga de 30 volvianos recibe 60, por una carga de 50 recibe 100 y por una carga de 100 recibe 200, acumulable hasta 600 volvianos, sin restricciones, digamos, de antigüedad. Si ayer, por decirte, si ayer usted sacó, digamos, su línea prepago, postpago, prepago, por decirle, puede favorecerse hoy de la promoción, sin restricciones. Ahora, ¿hasta cuándo va a durar este doble crédito que uno va a tener, digamos, esta doble carga? Porque ese es un tema que a veces es como que sí, pero solo dura por una semana o por dos días. En realidad, la duración o la vigencia del crédito está en función, digamos, al monto, pero al menos 60 días. Al menos 60 días, un poco más en función a que sea, en las cargas de 100 volvianos dura un poco más, ¿no? Pero, obviamente, el objetivo es poder esperar el fin de año compartiendo las fotos, videos, manteniéndose, digamos, en contacto con la familia. Hay mucha gente que obviamente viaja en esta época, realiza, digamos, viajes, realiza fiestas privadas, fiestas públicas, comparte la información de lo que está haciendo en los últimos minutos del año viejo. Y, por supuesto, en los nuevos, en los primeros minutos del nuevo año. Llamadas, por ejemplo, que es algo que es muy utilizado ahora, de repente familiares que están en otras ciudades o en otros países, poder recibir el nuevo año juntos. Así es, así es. Y no quedarse sin crédito. Así es, no quedarse sin crédito. Y, de hecho, tenemos una pequeña yapa ahora. A ver, ¿cuál es la yapa? La yapa, desde el 20 de diciembre hemos sacado la promoción, una promoción que nos hemos percatado de que nuestros clientes estaban extrañando un poco. Contempla en los 10 minutos acumulados. Por cada 10 minutos acumulados de llamada recibida, le regalamos un minuto de llamada saliente. Bueno, era una promoción que teníamos vigente así bastante tiempo, pero, obviamente, es de una manera, digamos, incentivar a que mantengámonos en contacto, más allá, digamos, de las fotos, las videollamadas, etcétera, que de por sí son una de nuestras mejores maneras de comunicarnos y estar en contacto, ¿no? En conexión y conectados con nuestras familias, amigos, etcétera. También pueden hacerlo con las llamadas, obviamente, de voz. ¿Y estas llamadas, bueno, es indistinto de dónde recibamos las llamadas y ese minuto que nos regalan también es indistinto hacia dónde va o tiene que ser solamente a líneas? En realidad, el origen puede ser cualquiera, mientras, digamos, el destino sea una línea móvil en tel, puede ser prepago o pospago, ¿no? De esa manera, pues, se le va cuantificando, se le va realizando, digamos, su adición, su regalito de un minuto por cada 10 minutos de llamada recibida. Ahora, volviendo acerca de lo que, de esta promoción que acaba hoy, las personas pueden adquirir y comprar crédito a través de varias modalidades. Es importante ver y que la gente sepa que no solamente, perdón, con la tarjetita, sino también pueden con otras modalidades cargar el crédito. Así es, Diego. De hecho, una de nuestras maneras más comunes y conocidas, digamos, por nuestra distinguida familia en tel, son las tarjetas. De hecho, esa es para ti, ¿no? Oh, muchas gracias. Vamos a hacer la doble carga en vivo, entonces. Y la otra de las maneras es a través de las entidades financieras que nos permiten y tienen el sistema correspondiente como para realizar la recarga en los cortes 10, 15, 30, 50, 100, recargas al paso, recargas virtuales o en cualquiera de nuestros más de 82 multicentros a nivel nacional. Bien, entonces, solo para que la gente vea un poquito cuál es la… o sea, para que vea que de verdad el saldo que actualmente tengo, porque ayer me compré, era 38,23. Voy a cargar en este momento una tarjeta de 10 y tendría que recibir 20 de manera instantánea. Así es. Entonces, la gente, además de las tarjetas, puede, como bien decía, hacerlo por… mediante los bancos… Los bancos, los multicentros o cualquiera de los puntos de atención de recarga virtual que tengan el sistema para realizar la recarga, ¿no? Algunos cafés de internet, etcétera, ¿no? Que nos permiten, que nos ayudan, digamos, a hacer la recarga virtual en estos cortes, ¿no? 10, 15, 30, 50, 100 bolivianos. Y recibe el 100% del monto recargado. Recarga exitosa, en un momento recibirá un SMS de confirmación. Entonces, esperamos el SMS. Aquí está. Llegó. Recargaste 10, tu saldo es 58. 58, así es. Bien, entonces ya sabe la gente. Hemos hecho televisión en vivo, de verdad. Así es, es una recarga. Aquí ya están escribiendo mensajes. Que quieren también tarjetas. Así es, sí. Bien, entonces ya saben, la invitación para que hasta hoy la gente pueda adquirir nuevamente, por favor, y pueda cargar y beneficiarse de esto, que es el último regalo del fin de año, prácticamente Navidad extendida. Así es, verdad. Despedimos del año en esta época de fiestas, invitándolos a poder favorecerse la doble carga de Entel. Obviamente hoy, hoy por hoy se habla doble todo, doble aguinaldo, doble todo. Y Entel no ha quedado, digamos, atrás. Y hemos decidido sacar la doble carga dos veces en este año, para poder despedir el año viejo, recibir el año nuevo y mantenernos en contacto con nuestras familias y seres queridos. Daniel, muchas gracias por haber estado junto a nosotros, darnos esta buena noticia para todos los que somos clientes de Entel y bueno, que sea un gran año el 2019. Igualmente, felicidades, felicidades a la familia Aviala, la familia Boliviana, hacerles llegar los deseos de mayores bendiciones y bienaventuranzas en el nuevo año y en lo que resta del actual, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Seguro que sí, con esta doble carga ahora no hay excusa para estar incomunicado. No hay excusa para estar infeliz, siempre feliz, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Daniel. Caba estuvo junto a nosotros de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, hablando acerca de estas dos promociones. Una de ellas, que acaba hoy, es la doble carga de Entel, la última del año. Si carga 10, recibe 20, lo hemos hecho en vivo. Si carga 15, 30, 30, 60. Si carga 50, recibe 100. Y si carga 100, recibe 200, acumulable hasta 600 bolivianos, nos decía Daniel. Y también, si usted recibe llamadas y acumula 10 minutos, le regala a Entel un minuto para que usted pueda realizar llamadas. Sin duda alguna, es un gran beneficio para todos los bolivianos.